A ver si se acuerdan, a ver si se acuerdan Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste mi amor Cómo besarte si no hay amor Aquí dentro de mi corazón Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo no sé, yo no viví Me duele hasta morir Y nada podré suceder Yo no era muy cerrada Días de trabajar Estaba medio cansado Y te olvidaste de frenar Sé que desde entonces Empiezan a suceder Algunas cosas extrañas Que me van a enloquecer Noche es lágica cuando sueño contigo Nosotros vamos volando Por el cielo Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresa Dejaré de sudo mi pecho Que me va a estallar Por tu represión Dejaré de sudo mi pecho Y dajo mi pecho Que me va a estallar Y dajo mi pecho Que alguien más te espera ya Después de decir adiós